El sistema previsional argentino se financia con aportes y contribuciones a la seguridad social y además con impuestos generales de asignación específica. La gente que paga IVA, por ejemplo, que paga ganancias, una parte va para ese sistema. Acá hay una falsa idea que el sistema se financia solamente con el aporte de los trabajadores o de los jubilados. De hecho es mentira. Hay que explicar qué pasó con la deuda y con la fuga, porque esto tiene responsables y hay que explicarle a la gente qué pasó con el régimen previsional porque lo quebraron. Cuando Cristina se va en el año 2015, deja un déficit de la ANSES de 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de pesos. Hoy están 122.000. No es cierto. Lo que estás diciendo es que el sistema no tenía deuda cuando Cristina lo dejó. Eso es. Mentira, 10.000 millones de pesos no era la deuda anual. El déficit de la ANSES es el más alto de su historia. Pasó de 10.000 millones en 2015 a 122.000 millones en 2019. ¿Qué fue lo que pasó? El Fondo de Garantía y Sustentabilidad es la plata del ahorro de los jubilados. Bueno, obviamente, devaluaciones, malos negocios. Ahí está Toto Caputo. Hay un montón de muchachos que tienen que explicar que hicieron negocios con la guita de la ANSES porque también en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad había gente del Ministerio de Finanzas. Nosotros no. Primer punto. Segundo punto. Puedes decir, ¿se incluyeron 3 millones y medio de jubilados? ¿Qué hacemos con los 3 millones y medio de jubilados? Pero acá hay 2 millones de jubilados. Él acaba de decir que yo soy muy frío y que no me importa. No, yo le digo otra cosa. No, no, yo le digo otra cosa. Hacete cargo de que ese es un problema que generaron ustedes. Vemos cómo lo resolvemos. No dejamos a nadie desamparado. No, no, no. Con los impuestos lo pagamos. No tenés capacidad de financiamiento. No tenés capacidad de emisión de deuda. Te dejaron un déficit fiscal enorme y encima te ataron la fórmula de movilidad a la inflación del 50. Lo que hace la mayor parte de los países del mundo. No, no. Estás equivocado. No funciona así. ¿Vos estás mintiendo? No, OCDE. G20. Entra a la página del OCDE. G20. El 80% de los países ajustan por índice de precios. Son AFJP. Son AFJP. No son sistemas... No, no son AFJP. Son sistemas de reparto. ¿Los mayoría de los países del OCDE? Sí. No, son régimen de que todo. Me quedé sin tiempo. Me quedé sin tiempo. Una cosa importante, no miento ni vengo a inventar. Los datos son datos oficiales.